Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, así si no me conoces me presento. Soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en Infinity, el tiempo parece 25 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. Ahora, primero que nada lo que vamos a hacer es movernos rápidamente hacia la izquierda. Esta es una misión muy larga, nos podemos perder muy fácil, así que lo que quieres es moverte lo más rápido que puedas. Aquí vamos a hacer unos cuantos Slidiums para mover rápido y llegar acá. Otro Slidium, por favor. Excelente. Vamos a venir por aquí, ignoramos a los caballeros que hay acá y después por las ramas como Spiderman vamos a venir por acá. Haciendo Muscle Running, ya sabes, para intentar mantener el sprintar la mayor cantidad de tiempo posible. Moviéndonos sobre las ramas, vamos a evitar que los Craddlers nos maten, recibir mucho daño igual. Vamos a venir por aquí, vamos a matar a este de aquí, nada más para que se facilite un poco esto. Vamos a venir por acá y ahora cuando he ido cargando terminado vamos a hacer una serie de brincos. Pero para esto yo lo que tengo que hacer es subir la gama para que tú puedas ver qué es lo que hay que hacer, porque aquí es muy oscuro. Ignoramos al Watcher junto con los Craddlers y simplemente brincamos para acá, brincamos para llegar a esta piedra, después brincamos a esta rama. Brinco y me agacho y listo, ya estamos medio afuera. Vamos a venir por el camino del medio, vamos a venir por acá. Vamos a brincar acá, después vamos a brincar a esta como rama mal hecha, ya que estamos aquí, continuamos. Y listo, acabamos de hacer el Skip. Te recuerdo que tú no debes de hacer el cambio de brillo, o sea, si quieres hazlo, pero no es importante, o sea, se puede hacer sin eso. Nada más es para que tú puedas ver qué es lo que está ocurriendo. Vamos a venir por aquí, uy, casi me caigo, vamos a venir por acá. Y si todo sale bien, ya no va a haber enemigos. Si tú las riegas, te vas a encontrar con Caballeros Craddlers en toda esta sección. Aquí agarramos las granadas, venimos por la derecha, seguimos este sendero. Puede llegar a ser un poco confuso y fácil de perder, pero te digo, una vez que le agarras la onda no pierdes nada. No te puedes perder, mejor dicho. Vamos a seguir por aquí. Y excelente. Ahora, como te decía, el gran problema es que si tú no haces esos brincos o los haces mal, en toda esta sección va a haber enemigos. Entonces, te recomiendo bastante hacerlos, te va a ayudar mucho. Vamos a encontrar la última IFF rápidamente. Y ahora, aquí se supone que iremos de dar muchas vueltas para poder llegar acá arriba, pero simplemente vamos a hacer esto. Brinco y me agacho. Brinco, me agacho. Y listo. Ahora simplemente agarramos el IFF. Agarramos granadas, DMR, y listo. El camino el cual deberíamos hacer, en caso de que no hicieras ese brinco, sería todo esto. Pero como puedes ver, es bastante tardado. Y bueno, entramos en la cinemática después de ese pequeño timer. Vamos a salir rápido por acá. Y aquí es donde debes demostrar que eres pro. Presta atención. Crowler. Crowler. Recargamos. Agarramos munición. Venimos para acá. Crowler. Crowler. Esperamos un poco. Watcher. Genial. Genial. Watcher. Y ahora venimos por aquí, haciendo parkour. Presta atención. Brinco acá. Y después giro y subo por aquí. Aquí, si quieres un checkpoint, hazlo. Simplemente agáchate y espera a que maten a tus aliados. Eventualmente te van a dar el checkpoint. O simplemente muévete un poco. Es un poco rándome ese checkpoint. Vamos a venir por aquí. Van a venir varios Crowlers. Si tú quieres matar a todos, hazlo. Pero simplemente puedes matarlo nomás a unos cuantos. Vamos a matar a los Crowlers. Al Watcher. Agarramos holograma. Agarramos Railgun. Lanzo holograma. Y desde aquí atrás, matamos a todos. Ojo, digo aquí atrás, pero estoy enfrente de los Marines. Quieres estar enfrente para ser tú el que reciba el daño y no los Marines. Ok. Ahora déjame ver si logro matar a ese vato con la Railgun. Excelente. Un disparo del Railgun y dos de DMR van a matar a cualquier caballero. Bueno, normal. Hay caballeros un poco más poderosos. Veamos cómo vamos. Uno, dos, tres. Tengo a mis cuatro Marines vivos. ¿Se pueden morir? Hay un Crowler Lego ahí atorado en esa rama, en esta versión. Y ahora presta atención. Vamos a avanzar lentamente. Y nos van a dar un punto de control. Va a aparecer un caballero. Van a aparecer Watchers y Crowlers. Vamos a matar a Watcher derecha, Watcher izquierda, Caballero Crowlers. Ok. Presta atención. Venimos por aquí, atrás de estas cajas. Punto de control. Watcher derecha. Watcher izquierda. Caballero. 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 Y siempre, no se te olvide. Nos puede ayudar bastante a andar... Andar tirando DMR. El caballero se va a teleportear aquí enfrente de nosotros. Lo vamos a matar. Y si todo sale bien, vamos a tener a todos nuestros aliados vivos. Esto es muy bueno. Tengo cuatro. Si tú te tienes tres o dos, vas a poderlo lograr. Agarra balas de... De Railgun. Balas de DMR. Y como puedes ver, todavía tenemos un DMR ahí. Vamos a activar esto. Quieres hacerlo rápido para poder como tener doble DMR. Y ahora vamos a venir por este lado. Y esto puede que se complique, ok. Rápidamente vamos a matar a los Crowlers que vengan ahí. Vamos a esperar a este caballero. Le vamos a dar su golpe. Vamos a correr para matar a este que está acá. Rápidamente vamos a girar. Y van a venir demasiados Crowlers. No podría decirte con exactitud cuántos son. Pero van a venir muchos. Lo que quieres hacer es matar a la gran mayoría. ¿Por qué? Porque tus aliados no quieres que se mueran. Cuando se mueran los Crowlers todos, van a venir otros tres aquí atrás. Pero no solo eso, va a venir también un Watcher. ¿Y quieres matar al Watcher para que no riva ningún caballero? Usamos la Railgun para matar a este sujeto de acá. Y excelente. Ya que se mueren todos, colócate aquí arriba y espera para que aparezca el último caballero justo aquí. Y lo vas a matar de un golpe. Bastante fácil, ok. Aquí vamos a agarrar munición de DMR. No sé si te diste cuenta que traía aquí o allá atrás. No sé dónde fue donde agarré. Después, si te hace falta, ya sabes, más munición. Agarramos por acá. También agarramos de la Railgun. Y agarramos esto. En este punto quieres traer mucha munición de DMR. Regresa al video para que veas dónde fue donde agarré. Porque honestamente no recuerdo en qué momento fue que agarré tanto DMR. Ahora, vamos a venir por aquí. Sacamos la Railgun. Y ahora vamos a hacer esto rápido. Aquí girando, vamos a matar a este caballero. Granada. Dos disparos. Con esta granada lo que quieres es matar a todos los drones que hay ahí. Matamos al Yakal. Va a venir el Watcher a revivir. Ya sabes, nos deshacemos de él. Vamos a avanzar con mucho cuidado porque aquí a la derecha va a haber un Yakal con carabina. Matamos al Grunt, matamos al Grunt, matamos al Grunt. Y ahora, lo que quiero hacer ahora es matar al caballero que queda vivo rápidamente. Puedes, por favor... ¿Es en serio? Muérete, caballero. Ya que se muere el caballero, matamos a los que quedan vivos de allá. Aquí hay balas de Railgun, por cierto. Apunta más o menos por ahí y vas a matar a los Yakals que caigan en medio del aire. Si puedes hacerlo. Listo. Van a después venir unos Grunts del lado izquierdo. Hay que tener cuidado exacto con no mostrarnos para... Para que no nos deshaga el Phantom. Se me olvidó por completo que el Phantom te puede ver. Aquí, con mucho cuidado. Que el Phantom no me vea. Es más, me voy a deshacer... No, no me pude deshacer del Grunt. Y ahora, espera... De nuevo, que no me pueda ver el Phantom. ¡Vamos! ¡Vamos! Se mueren todos. Y ahora, esta parte se puede poner medio bestia. Esperemos poder hacer esto. Aquí van a venir unos cuantos caballos prometidos. Puede aparecer uno ahí, acá o allá al fondo. Si tienes suerte, lo vas a poder... Este... Golpear en la espalda. Ese es uno. Vamos a esperar. Ese es otro. Y de dos disparos del Railgun se muere. Te recuerdo, la Railgun no es necesario que esperes a que se cargue toda. Y después que solita se dispare, no. Simplemente espera a que se cargue y la sueltas, ok. Así es. Pero... Y listo, y suelto. Y con eso haces todo el daño. Ok, entonces, así es como fácilmente puedes matar a los caballeros de esta sección. Con la Railgun. Si tú no tienes la suerte para poder matar al vato de un golpe, simplemente Railgun leanlos, ok. Y hay muchas balas de Railgun en toda la sección. Aquí vamos a esperar entrar. Excelente. Ahora, iniciando esta parte, vamos a ir por el lado izquierdo. Vamos a ignorar a todos los enemigos que hay acá. Y vamos a ir por acá arriba. Simplemente brinca. Después, ups, corre y brinca para llegar acá. Después vamos a brincar a esta sección de acá. Aquí ten mucho cuidado con el Great. Ups. Tú lo que quieres es simplemente ignorar a todos y venir por acá. Y si recuerdas, toda esta sección se hace con un tanque. Pero obviamente no traemos el tanque. Y la gran ventaja de no traer el tanque y dejar que todos ellos estén peleando ahí atrás, es que todos los enemigos que hay aquí no van a aparecer. Ok, nos acabamos de brincar un trigger que hace que los enemigos de esta sección no aparezcan. Esto nos va a facilitar demasiado. Y pues, es igual un poco más rápido que andar peleando. Acá adelante hay un Great y dos Ghost. Vamos a agarrar el Great. Rápidamente, corremos, ya sabes, con el Muscle Running. Trepamos aquí. Y luego, luego, empiezo a mover. Le metemos el turbo. Y esperamos a que cargue. Y lo que vamos a hacer es movernos con el Great rápido. Como ahora ya vamos en vehículo, ahora sí ya van a medio empezar a aparecer los enemigos. Entonces, simplemente, si te das cuenta, fueron dos turbos completos y ahí metí un turbo al 50% más o menos. Y ahora sí ya turbo completo. Y esto es bastante sencillo. Aquí vamos a esperar a que cargue todo. Y ya que estamos aquí, vamos a meterle bien el turbo. Se murieron nuestros aliados. No. Nos vamos a venir rápido por acá. Se cierra esto. Y ahora sí, vamos a trepar. Ahora, en este punto va a haber... Va a haber muchos... Este... Great... Perdón, Hunters. Dos, de hecho. Va a haber muchos enemigos. Aquí ya es cuestión de suerte. Lo que yo te recomiendo es empezar a moverte de izquierda a derecha. Para evitar los disparos. Ahí hay un Grunt que me está jodiendo bastante con esa arma también. Por favor, el Great se puede morir. El Great, el Hunter. Me voy a bajar. Y voy a eliminar al último Grunt. Listo. Como puedes ver... Sencillo hasta ahora. No necesitamos tanque. Y la Mantis que nos van a dar tampoco lo usamos. Ahora. Aquí este... Puedes brincar este diálogo. Revertiendo el punto de control. Yo no lo voy a hacer. No lo veo muy necesario. Pero tal vez sí lo debemos hacer. Es que de hecho sí ahorra tiempo el brincarte estos diálogos. Por favor, pues déjame entrar. Cállate ya del río. Sí, de hecho. Sí, sí salvas suficiente tiempo echándote para atrás. Y vamos a esperar a que nos dejen activar esto. Y ahora presta atención también. Vamos a agarrar rápido estas Rockets. Y vamos a destruir la Mantis aliada. Simplemente esperamos. Uno. Dos. Tres. Rocket granada a la puerta. Es importante que lances una granada. Y después dos Rockets. Y si no se muere, le lanzo otra granada. Cómo no. Por alguna razón decidió no destruirse. No sé por qué. Pero por lo general con tres... Con cuatro Rockets... No, tres Rockets y una granada se muere. Vamos a venir por acá. Recarga bien tu escudo. Digo, tú correr. Vamos a venir por aquí. Brinco. Vengo por acá. Le disparo a la torreta para matar a un Grunt. Mato a los dos Grunts. Agarro el Fuel Rot. Y vengo por acá. Aquí con cuidado. Vamos a brincar aquí. Y después correr por acá. Y ahora lo que vamos a hacer es movernos por toda esta sección. Ignorando a los enemigos. Ok. Van a aparecer unos Jackals. Le decimos sola que hace. Nos giramos a la izquierda. Y ahora para... Para seguridad. Vamos a matar al Grunt que tiene el Fuel Rot. Y vamos a continuar. Se nos va a abrir esta puerta. Y aquí va a haber varios Grunts. Simplemente les disparamos. Con el Fuel Rot. Y listo. Aquí lo que hago yo es esconderme atrás de esta caja. Para que el rayo láser de la torreta no me haga nada. Y listo. Y ya estamos acercándonos al final del nivel. Es excelente. ¿No crees? Vamos a agarrar granadas. Vamos a esperar a subir. Y aquí siempre se me olvida dónde está el camino que continúa. Es para acá. Ok. Traemos el Fuel Rot porque nos va a facilitar destruir las torretas inhibidores. ¿Son inhibidores? No estoy seguro. Presta atención. Vengo por acá. Uno. Dos. Tres. En cuanto se destruyan. Nos vamos a trepar aquí. Y va a venir un Phantom. A este Phantom le voy a empezar a disparar. Todo es cuestión. Espera. Espera. Mi amigo el Phantom. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene mi amigo el Phantom. Le vamos a empezar a disparar al Phantom. Y mientras le disparamos nos vamos a ir a esconder aquí a la izquierda. Presta atención. Aquí es muy fácil que moramos. Aquí es muy fácil que moramos. Me costó trabajo matar al Phantom. Una vez matamos al Phantom empezamos a matar a todos. Esto es súper, súper difícil de sobrevivir. Ok. Ok. Ya la vamos armando. Aquí no te preocupes si mueres. Es una sección en la que es muy fácil morir. Agarramos cobertura aquí. Esperamos al siguiente Phantom porque va a venir otro. Son tres Phantoms en total. Si ves que no viene es porque falta matar vatos. Ahí está. Ahí está. Por favor. Odio que las armas no traigan precisión chida. Listo. Está súper raro luego esto. Vamos a activar esto. Y ya nada más es cuestión de que acabe el nivel. Como te digo. Matas a los Phantoms y después limpias toda esta zona. Nada más que yo no sabía dónde estaban tantos vatos. Que me faltaban matar. Y ahora nada más es cuestión de esperar. Por ejemplo, te andabas con él igual ese gran. Y listo. Esa es básicamente la manera en cómo se acaba este nivel en tiempo par. Espero que te haya gustado. No sabes que te drogas. Y bueno. Nos veremos después. Vantalla final. Para demostrar que está en legendario y en tiempo par. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí.